Televisión y Movimiento Muy buenos días, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta nueva temporada de Médico de Cabecera. Ponemos a disposición el teléfono del estudio, el 2056300, nuestras redes sociales, Facebook, MVM Televisión, por Internet, mbmtelevisión.com y mensajes al celular 951-5695-540 para cualquier duda o sugerencia. Yo soy el Dr. Marco Antonio Góngora Carlin y el día de hoy tendremos un tema de gran interés para el cuidado de su salud. Vamos a pasar a la consulta del día, pero antes tenemos una cápsula con un sondeo. Vamos a escucharla. Pues desinfectarlos, lavarlos, lavarme las manos, tener todo limpio, en orden para prepararlos y pues que estén ahora sí que lo más limpios posibles. Pues como todo supongo que te lavas las manos antes de ingerir los alimentos, también después y pues no sé, tal vez comer saludablemente. Pues ante todo es la desinfección de los alimentos, lavarse las manos por la salubridad y que no tengan ningún residuo que pueda afectar al organismo. Lo primerito, lavarse las manos antes y después de ir al baño y pues uno siempre procura ir a lugares donde estén bien, ¿no?, higiénicamente. Sí, lavarse las manos cada vez que uno va al baño o agarra uno cosas sucias, sí, estarse lavando las manos ahorita. Bueno, pues cuando voy a comer, tengo los hábitos de principalmente lavarme las manos, fijarme que los vasos estén limpios, creo que se ve muy delicada en ese aspecto. Igual los platos y pues ya, lo normal, que igual el lugar donde vaya a comer sea limpio. Pues sí, este, pues limpieza, ¿no?, sobre todo, lavarse las manos, lavar, desinfectar verduras, frutas, todo. Pues es lógico, no lavarse las manos, lavar las verduras y todo lo que tenga que ver con higiene. Me lavo las manos y no, no comparto mis cubiertos. Es un hábito que todos tenemos que hacer, al menos si no estamos en un lugar donde hay agua, el gel antibacterial. Bueno, buenos días, volvemos a retomar el tema y vamos a empezar presentando a los panelistas del día de hoy. Tenemos al doctor Norberto Díaz Sosa, muy buenos días doctor, él es pediatra y en un momento es un especialista en el campo. Lo mismo que el doctor José Ramírez Lázaro, doctor, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Igual es un pediatra muy renombrado en la ciudad. Y tenemos un tema importante, ¿importante por qué? Porque en un momento sabemos, sí que las gastroenteritis, pues son enfermedades de todos los días, sobre todo de la gente que nos está viendo acá. Y en un momento dado las amas de casa estarán preocupadas porque en los niños es un dolor de cabeza. Y entonces vamos a ver, empecemos con definir qué cosa es una gastroenteritis, porque la gente piensa que la gastroenteritis así es, es la diarrea en general. Creo que existen diferentes gastroenteritis, yo no lo sé, pero a ver doctor, ¿usted qué opina? Es un tema bastante relevante, todos los pediatras vemos a diario casos y de ahí la trascendencia, porque aun cuando es un tema trillado, considero que las conductas repetitivas de automedicar y de asistir con personas que no tienen la preparación suficiente, hace que un problema realmente fácil de manejar resulte fácilmente complicable también. Y en cuanto a la definición, pues la OMS nos menciona que hay, que las gastroenteritis o la enfermedad diarreica aguda se refiere a la disminución de la consistencia de las evacuaciones, volviéndose líquidas en algunos casos y aumentando el número de estas. Se menciona más de tres evacuaciones y que se presenta de manera abrupta. Eso es. Doctor José Ramírez, en cuanto a esta definición de las diarreas, digamos que una mamá que tiene un bebé, no sé si me ocurre, de un año, año y medio, ¿cómo debe de sospechar que su hijo ya tiene un cuadro diarreico o una gastroenteritis de este tipo? O sea, según la definición, ¿tendría que esperar que vengan ese número de evacuaciones? ¿Cómo sería? Ah, bueno, sí, aquí es muy importante complementar. Si la mamá está dando a su bebé leche materna, bueno, este bebé hace el baño varias veces, puede hacer hasta ocho veces al día y eso es una evacuación completamente normal. No se considera como diarrea. El bebé tiene que estar tranquilo, el bebé tiene que estar creciendo bien, el bebé se ve bien, tiene buena coloración, se mueve bastante bien. Pero, ¿qué pasa cuando ya llega un problema diarreico? Aquí tenemos que ver, son tres evacuaciones o más, de acuerdo a cómo lo dicta la Organización Mundial de la Salud, o un aumento en la frecuencia de las evacuaciones, de acuerdo a lo que me estaba acostumbrado. Y también son evacuaciones disminuidas de consistencia, pueden ser líquidas y se pueden agregar también otras características. Por ejemplo, el bebé puede tener dolor abdominal, que es el cólico, el bebé puede tener vómito, el bebé puede tener fiebre. Entonces, todo eso en conjunto, y el bebé se ve mal, el bebé ya no quiere comer. Todo eso en conjunto nos da ya que es un problema. Ah, ok. Entonces, estamos hablando que una mamá que tiene un bebé de un año, año y medio, en donde cambia, por decirlo así, su hábito de hacer del baño, estamos hablando que debe sospechar que hay algún problemita por ahí. Sobre todo, también se le agregan otros factores, como mencionaban ustedes, fiebre, cólicos, malestar general, vómitos. ¿Y cómo andamos en nuestro estado? O sea, ¿cómo será esto de las diarreas? ¿Es muy común esto, doctor? Sí, a nivel mundial sigue siendo un problema de salud pública. Ah, muy grande. Se hace mención de que en promedio fallecen cerca de 4 millones de niños a causa de esta enfermedad a nivel mundial. Por eso, el interés de que en nuestro país se organicen agrupaciones que de alguna manera establezcan criterios acerca del manejo de las diarreas. Y estas están muy íntimamente relacionadas con los programas de salud pública. Consideramos que la diarrea tal vez venga a ser una de las primeras o segundas causas de urgencia en nuestro medio. Esto está relacionado íntimamente con las condiciones socioeconómicas, culturales, nutricionales de nuestro medio. Y de ahí parten muchos hábitos equivocados que nos llevan a tener problemas con frecuencia de ellos. El doctor mencionó precisamente la mala información que existe acerca de la lactancia materna. Cuando son mecanismos que permiten la defensa del bebé, del lactante en este caso, y mayor resistencia a este tipo de enfermedades. Eso es. Y en nuestro medio, doctor Lázaro, es muy frecuente, digamos, no sé, se me ocurre, en las ciudades más frecuente que en medio suburbano o en medio rural. ¿Cómo estará esto? Sí, fíjese algo muy, también lo comentaba el doctor, esto, a pesar de que ha habido muchos avances en la tecnología, en medicina, para combatir un problema como es la gastroenteritis, como es la diarrea, no se necesita tener un equipo sofisticado. Son medidas específicas, sencillas que vamos a ver después. Aquí en nuestro medio tenemos todavía mucho problema con la diarrea. Incluso hay unas metas que propuso la Organización Mundial de la Salud, que son para que en 2015 disminuyéramos la mortalidad, porque se muere nuestro niño desafortunadamente por diarrea todavía. La mortalidad disminuirla en dos terceras partes, que no lo cumplió. No lo cumplió, no lo alcanzamos. Se disminuyó así, siendo muy optimistas, un 41%, pero necesitamos más. Actualmente, hasta ahorita, llevamos reportados 60 mil casos de diarrea. 60 mil aquí en nuestro estado. Es un problema importante, yo creo que hay que tomarlo muy en cuenta. Y, vamos, yo considero que la gente que nos está viendo ahorita debe tomar en cuenta esto en cuanto vean a un bebé con algún problemita, inmediatamente acudir al médico. Vamos a ir a un corte comercial y vamos a regresar con este tema que es, la verdad, muy interesante, muy importante para nuestro teleauditorio. Regresamos en un minutito. No se vayan. No se vayan.